¡No mames, caón! ¡Pinche maquinita de Street Fighter II hizo millonarios a todos los que lo pusieron en su abarrote! ¡Si todos los días, todos los morros de mi colonia se hacían bola y en las maquinitas, retándose hasta que se les acabara la feria! ¡De hecho, mi compa El Ponce, que era como malilla con cara de puta y finta de mafioso, se volvió prestamista para los maquineros! ¡Y es que no mames, güey! ¡Judores Street Fighter II era una adicción más grande que la coca, el alcohol, el chicle, los cigarros, la baraja y el gentai! ¡Todo al mismo tiempo! ¡Eres el Juanito! ¡Qué rollo, mi tamarindo! ¿Qué haciendo? Que no mames, güey, jugando el yogui. No, pues que el papá chequea volvó a Guadalajara y se trajo el Street Fighter II de supercretas en su casa. ¡Neta, güey! ¡Fuego de loco! ¡La gente ahí me la llevo! ¡Es que no mames, carnal! ¡Jugar al Street Fighter II en tu casa era tan chingón como tener una orgía con 20 marras buenas y todas haciendo turno para aplastarte al gusano! ¡Es que neta, carnal! ¡Jugar al Street Fighter II en casa era tan chingón que ni aunque tengas un Farson con unas trillezas bien buenas y las tres te andan en la mienda y pelando el pito al mismo tiempo se le compara! ¡Pero es que no pinche mames, cabrón! ¡Jugar al Street Fighter II en casa era tan ultra chingón que aunque te lleves a todas las chicas de la portada de la revista Maxines 2011 en jacuzzi y todas estén dando masajes corporales con las boobies y la pepa mientras te lamen la macana y los pezones se le compara! ¡Jugar al Street Fighter II en casa era tan mero cabroncísimo que ni aunque te la mame una nena chichona mientras te mete los dedos por el culo y luego remate con una sabada rusa se le compara! Bueno carnal, pues me la podría pasar horas y horas diciéndote las fantasías actuales a las que se chinga la experiencia orgánica de armar retas en el Street Fighter II. ¡Pero pa' qué wey! ¡Tú ve a jugarlo y ya loco! Ahora que si lo que a ti te late es el cosplay, podré aguacharte a estas pelis caón pa' que saques una motherfucking purotas. ¡Y un paro y comparte el video! ¡No seas mamón! A ver si luego vuelvo y te platico del Street Fighter I. ¡Eso es todo carnal! ¡Ahí nos checamos mi wey! ¡Eso es todo carnal!